mensaje del santo padre francisco para la trigésima jornada mundial del enfermo 11 de febrero de 2022 sean misericordiosos así como el padre de ustedes es misericordioso lucas 6 36 estar al lado de los que sufren en un camino de caridad queridos hermanos y hermanas hace 30 años san juan pablo segundo instituyó la jornada mundial del enfermo para sensibilizar al pueblo de dios a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan estamos agradecidos al señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años se ha avanzado bastante pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión la atención sanitaria que necesitan así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a cristo crucificado y resucitado que la trigésima jornada mundial del enfermo puede ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familiares misericordiosos como el padre el tema elegido para esta trigésima jornada sean misericordiosos así como el padre de ustedes es misericordioso lucas 6 36 nos hace volver la mirada hacia dios rico en misericordia efesios 2 4 que siempre mira a sus hijos con amor de padre incluso cuando estos se alejan de él de hecho la misericordia es el nombre de dios por excelencia que manifiesta su naturaleza no como un sentimiento ocasional sino como fuerza presente en todo lo que él realiza es fuerza y ternura a la vez por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad isaías 49 15 porque él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre siempre dispuesto a darnos nueva vida en el espíritu santo jesús misericordia del padre el testigo supremo del amor misericordioso del padre a los enfermos es su hijo unigénito cuántas veces los evangelios nos narran los encuentros de jesús con personas que padecen diversas enfermedades él recorría toda galilea enseñando en las sinagogas de los judíos proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente mateo 4 23 podemos preguntarnos por qué esta atención particular de jesús hacia los enfermos hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles enviados por el maestro a anunciar el evangelio y a curar a los enfermos lucas 9 2 un pensador del siglo 20 nos sugiere una motivación el dolor aísla completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro la invocación al otro cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad también su corazón se entristece el miedo crece los interrogantes se multiplican hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente cómo no recordar a este respecto a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia atendidos sin lugar a dudas por agentes sanitarios generosos pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal he aquí pues la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza siguiendo el ejemplo de jesús misericordia del padre tocar la carne sufriente de cristo la invitación de jesús a ser misericordiosos como el padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios pienso en los médicos los enfermeros los técnicos de laboratorio en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren queridos agentes sanitarios su servicio al lado de los enfermos realizado con amor y competencia trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión sus manos que tocan la carne sufriente de cristo pueden ser signos de las manos misericordiosas del padre sean conscientes de la gran dignidad de su profesión como también de la responsabilidad que ésta conlleva bendigamos al señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado sobre todo en estos últimos tiempos las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas la investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas la medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias todo esto sin embargo no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma con su dignidad y sus fragilidades el enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente de su historia de sus angustias y de sus miedos incluso cuando no es posible curar siempre es posible cuidar siempre es posible consolar siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo los centros de asistencia sanitaria casas de misericordia la jornada mundial del enfermo también es una ocasión propicia para centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria a lo largo de los siglos la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables posadas del buen samaritano para acoger y curar enfermos de todo tipo sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias debido a la pobreza o a la exclusión social o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías en estas situaciones son sobre todo los niños los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias muchos misioneros misericordiosos como el padre acompañaron el anuncio del evangelio con la construcción de hospitales dispensarios y centros de salud son obras más valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de cristo testimoniado por sus discípulos se ha vuelto más creíble pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que a pesar de contar con recursos limitados ofrecen todo lo que tienen a su disposición aún queda un largo camino por recorrer en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo lo demuestra por ejemplo la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del cobit 19 en los países más pobres pero aún más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos en este contexto deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener su presencia ha caracterizado la historia de la iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas cuantos fundadores de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio aún hoy en día incluso en los países más desarrollados su presencia es una bendición porque siempre pueden ofrecer además del cuidado del cuerpo con toda la pericia necesaria también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central en una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida estas estructuras como casas de misericordia pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia aún de la más frágil desde su concepción hacia sus términos natural la misericordia pastoral presencia y cercanías a lo largo de estos 30 años el servicio indispensable que realiza la pastoral de la salud se ha reconocido cada vez más si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud es la falta de atención espiritual no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de dios su bendición su palabra la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de creciente y maduración en la fe a este propósito quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ellos visitar a los enfermos es una invitación que cristo hacia todos sus discípulos cuantos enfermos y cuantas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita el ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado consciente de la palabra de jesús estuve enfermo y me visitaron mateo 25 36 queridos hermanos y hermanas encomiendo todos los enfermos y sus familias a la intercesión de maría salud de los enfermos que unidos a cristo que lleva sobre sí el dolor del mundo puedan encontrar sentido consuelo y confianza rezo por todos los agentes sanitarios para que llenos de misericordia ofrezcan a los pacientes además de los cuidados adecuados su cercanía fraterna a todos les imparto con afecto la bendición apostólica roma san juan de letrán 10 de diciembre de 2021 memoria de la bienaventurada virgen maría de loreto papa francisco si te agradó nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal da a la campanita de notificaciones regalanos un me gusta comparte con tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y si está a tu alcance ayúdanos en nuestra labor evangelizadora y caritativa a través de paypal por el correo una voz grita arroba gmail puntocom dios y su santísima madre te bendiga